¿Cómo te va Margarito? Vengo a proponerte un trato Quiero entrarle a una carrera, pero no tengo... ¿Qué les queda? Los 200 se llevan también de premio. ¿Qué les queda? ¡Muchas gracias! ¿Qué pasó? Le dije al jefe, pues no que tenía palabra Pues no más agarró el billete, se me abrió como paraguas Pero le abre más de fuentes y le dio un balazo en la cara Así estoy tras de la reja Ya les cante mi regalo ¿Cuál es el compadre? De acá a este lado Ándame, ¿qué va pasando? Adelante, bailárame Cuadro Serrano Y el compadre por este lado Del lado del sonido Ahí va pasando los dos ejemplares A 220 Esa es la siguiente carrera ¿Qué dice el mejor? ¿Cómo está el hombre? ¿Dónde está el del video? Ahí está el papá ¿Dónde está el que trae los videos? Ahorita lo veo ¿Dónde está el papá? ¿Cuál? Oiga, siempre hay que ir con eso ¿De cuál? El chico no me dijo de cuatro Ándale, ¿qué les queda? A ver, es que se me lastimó ese día Chocó ahí ¿Cuál te queda, López? El cuatro ¿Cuál? Yo le aviso Yo le aviso ¿Y el teléfono que trae el otro día? Sí, ahorita solo una No, el teléfono no El teléfono no, le ponen el número El que no es el que me habla ¿Y esto te juega? ¡Ven! ¡Vámonos! Era un moro el comandante, corrió a gran velocidad Aunque se quebró las manos, ganó en la raya final Y el campeonato allá en Peyton, ya no lo volvió a jugar Luis y Rogelio en el traje, por suerte o casualidad Veían correr a un hermano, su sangre casi era igual Llega el nuevo comandante, a la cuadra del jaguar Ya en el carril le notaron, lo valiente aquel corcel En el dos suertes chocaron, fue a pisar fuera del riel Lo acomodó su jinete Al...